Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas Con poder de beber, mujer, qué vas a hacer Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo por un beso Cuando creí morir Fue verdad cuando nací Al verte a ti, muy bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Mujer, niña, me niña, mi niña Amor con todo el alma ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez. Shaky, 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 shaky. Shaky, 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 shaky. Shaky, 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 shaky. ¿Y tú la ves? ¿Cómo hacer lo suyo? ¿Tú la ves? La zona destroza. ¿Qué es otra cosa? Esos pactó a las bebas que se ponen rabiosa. Está peligrosa con las curvas nitrosas. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto. 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 Aquí te toca. Toda la sanduña que se toma choca, te choca. Tú no bailas como yo. Tú no bailas como yo. Mucho, Piqué. Mucho. ¡Muy! Vamos a time. Chequi, 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 chequi. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Chequi, 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 chequi. ¡Seguisegui! 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 ¡Como eh! ¡Dame una vueltita otra vez!